Otro Capital es un producto único en el mundo Las discotecas a las que yo empecé a salir por la noche Punto de referencia de nuestro divertimento Ya la conocí allí A la que es mi mujer La conocí allí a mi ex-mujer Qué maravilla, qué lugar Yo sé que Capital ha roto familias más que unirlas No, no he estado nunca Buscamos que haya productos diferentes Que una, que todas esas personas quieran venir con una actitud positiva Gabri, viene este grupo de mi pared ahora, ¿vale? Ahora va todo por WhatsApp, va todo por Internet Va todo por Instagram Siempre tenemos una excusa de comunicación cada semana Lunes sacamos todos los flyers El jueves, el viernes y el sábado Cada fiesta es distinta El día que vino Becky G De repente se sube Y claro, yo hice un... ¿Cómo estás? Yo ya mamá Y la verdad es que se está justo aquí en Capital ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.